Paola Herrera, sigue la W. 1244, bueno Paola, usted estuvo revisando el proceso de contratación que hoy tiene al gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria en prisión domiciliaria. ¿Qué encontró en esa licitación? ¿Qué encontró en ese proceso? Juan Pablo, sí, estuvimos revisando toda la historia de este contrato y además muchos documentos de los informes de la Interventoría, los informes de la Contraloría Regional de Antioquia para ese momento y los documentos de la defensa del gobernador Aníbal Gaviria ante el fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia. Si quiere, empecemos contando como un poco cronológicamente qué fue lo que pasó con este contrato, de qué se trataba este contrato, Juan Pablo. Mire, en 2005 se abrió la licitación por parte de la gobernación de Antioquia para el contrato que buscaba el mejoramiento y pavimentación de la troncal de La Paz. Esto es el tramo La Cruzada-Caucasia-Sector Nuevo Oriente-Escarralao y esto pues tuvo un valor inicial de 41.863 millones de pesos. Para ese proyecto se presentaron seis consorcios, el de Troncal de La Paz, que lo conformaban los hermanos Carlos y Luis Solarte, que pues recordemos son importantes empresarios de la construcción en Colombia y hoy están involucrados también en el escándalo de Odebrecht. Odebrecht, pero también se presentó el consorcio Vías de Antioquia, del que hacían parte las empresas Inciequipos y Gisaico, que es la misma de Puente Chirajara, sí. Y el consorcio Nuevo Oriente, el consorcio Constructores El Cóndor, Estima y consorcio CP. Esos seis consorcios fueron los que se presentaron para construir esta troncal. No obstante, pues este contrato, ya como se sabe públicamente, pues se lo ganó el mencionado consorcio con troncal de La Paz, de los hermanos Solarte. Tenía un plazo inicial de 26 meses. Esto fue el 22 de diciembre de 2005, cuando se firmó y el acta de inicio se suscribió el 14 de febrero de 2006. Hasta ahí iba todo bien con el proyecto, pero el 12 de diciembre de ese mismo año se hizo la primera adición. Esto fue un otro sí con el que se asignó 2.100 millones de pesos más al valor inicialmente pactado y entregado. Esto significa, Paola, que entonces arrancamos con un contrato de 41.800 millones. Ya con esos 2.100 ya sube a 43.000, casi 44.000. Casi 44.000. 44.000. Sí. ¿Y qué más viene? Bueno, luego se hizo una ampliación del objeto contractual, otra vez para pavimentar otros tramos, y aquí hubo otra adición de 3.995 millones de pesos. Ya quedamos en 48.000 millones, casi. Sí, pero, exacto, ya el contrato ahí, digamos que no había tenido problema porque pues eran unas adiciones, digamos que, si se puede decir, normales dentro de lo que tiene que ver con el tema de contratación estatal. Sin embargo, el gran problema, y es el que hoy tienen aprietos al gobernador Aníbal Gaviria, quien recordemos pues también fue gobernador desde 2003 hasta 2007, es que su equipo en este ente territorial firmó un segundo otro sí, el 27 de diciembre de 2007, esto es tres días antes de terminar su administración, en el que nuevamente se amplía el objeto contractual para incluir el diseño y la construcción del puente sobre el río Nechí. Esto era para conectar la cabecera del municipio del Bagre con toda la troncal de La Paz, sí, era una obra adicional. Ese otro sí implicó una adición de 16.334 millones de pesos y una prórroga del contrato inicial de 22 meses, o sea que aquí ya no iba a terminar en mayo de 2008, sino el 13 de febrero de 2010, Juan Pablo. No, pues imagínese, y ya en cuanto va la suma, porque es que aquí facilito ya vamos llegando, superando los 60 mil millones de pesos, que fue finalmente el valor total de este contrato. Pues en Sigue la W revisamos todos los documentos de la interventoría de este contrato que la realizó la firma Dean Cedic, y encontramos que después de varias modificaciones, la fecha definitiva de la terminación quedó para el día 25 de junio de 2010. En 2010, pues ya era gobernador el señor Luis Alfredo Ramos, a quien le tocó ejecutar ese otro sí firmado por el antecesor del secretario de Infraestructura. Pero entonces, mire, Juan Pablo, lo que pasa aquí. En esa acta de recibo que estamos viendo en este momento en nuestro Facebook Live, que estaba más firmada en agosto de 2010, se señala textualmente que, voy a abrir comillas, Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo establecido y recibidas a satisfacción de la interventoría. Incluso mencionan el estado de cada una de las obras que recibieron, y específicamente sobre el puente Nechi dicen que se encuentra construido en su totalidad, con infraestructura y superestructura terminados en un 100%. O sea, en principio, la plata no se perdió, se cumplió con el objeto del contrato, por supuesto con las adiciones, que ahí es donde viene el lío, ¿no? Y dice que el acceso definitivo al municipio del Bagre, que era lo que buscaba en últimas este puente, se encuentra totalmente pavimentado, con las obras de drenaje, de contención, de urbanismo y de señalización. Esto quiere decir que no hubo incumplimiento. Sí, se cumplió el contrato. Exacto. Y además aseguran que la troncal de la paz entregó y que la interventoría recibió a satisfacción todas las obras de este contrato. Y según este documento conocido por Sigue la W, pues para ese momento se consideró que había estado cabalmente terminada esta obra del contrato, sus otros sí y sus adiciones. Bien. Pero entonces ahí viene el tema de la investigación. Es que para allá voy, porque si la obra se terminó, si lo entregan a satisfacción, si la misma interventoría dice que todo bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el lío? Exacto. En 2011, en octubre específicamente, es decir, un año después de que se entrega el contrato, la Contraloría de Antioquia le envía un informe a la Fiscalía General de la Nación en el que dice que hay unas supuestas irregularidades en la ejecución de este contrato. Para esa fecha estaba como Contralor el señor Jorge Rojas Otálvora, quien había participado, recordemos, en la campaña del gobernador Luis Alfredo Ramos. Por eso es que la defensa de Aníbal Gaviria insiste en que esto se trata de un tema político, porque de hecho, según otro documento que nosotros también conocimos en Sigue la W y que ya vamos a colgar en nuestra página también, pues este fue uno de los argumentos de la defensa y ellos dicen en una carta enviada en septiembre de 2019 a Jorge Hernán Díaz Soto, que es el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que hay un evidente origen político en la función que desempeñaba Jorge Rojas como Contralor General para la época de los hechos que se investigan. Pero además, la defensa de Gaviria, para la defensa de Gaviria, causa curiosidad que ese informe de la Contraloría de Antioquia sea de 2011. ¿Por qué curiosidad, Juan Pablo? Porque usted sabe que siempre los informes o las auditorías especiales que realiza una Contraloría, pues, se realizan de la vigencia inmediatamente anterior, del periodo fiscal inmediatamente anterior. Y aquí fue en el año 2011 y, pues, el contrato o el otro sí se había firmado en 2007, o sea, cuatro años antes. No en el año 2010, que era el periodo anterior, sino en el año 2007, o sea, cuatro años antes. Y entonces la defensa dice que incluso hay un testimonio del funcionario que suscribió ese informe ante la Fiscalía, a quien se le pregunta, pues, ¿por qué se hizo esta auditoría si ya habían pasado cuatro años? Y él dice, no lo sé decir, como lo dije antes, las auditorías especiales eran en su mayoría ordenadas por el despacho del Contralor General, es decir, por el señor Jorge... Rojas Otálvora. Rojas Otálvora. Y se le pregunta si sabía que si esta auditoría estaba programada y él dice, no recuerdo bien, estamos hablando del señor Ramiro Vélez, que fue el delegado, el contralor delegado que firmó este informe. Más adelante se le pregunta que si las auditorías se hacen sobre los recursos ejecutados correspondientes, que si por qué las auditorías se hacen correspondientes al año inmediatamente anterior, entonces por qué tuvo lugar esta en el año 2011. Y él dice, como lo dije anteriormente, muchas de estas auditorías especiales eran ordenadas por el despacho del Contralor y no era el Contralor Auxiliar de Auditoría el facultado para tomar una decisión de hacer una auditoría, simplemente conformaba el equipo de trabajo. Importante, importante detenernos aquí, Paola. Y Andrea, ojo al detalle de lo que nos está contando Paola Herrera. La auditoría se ordena cuatro años después de haberse firmado el último otro sí. Si mis cálculos no están bien, si mis cálculos no fallan. Cuatro años después de haberse firmado el último otro sí. Pero además, Andrea, lo que revela este funcionario de la Contraloría General de Antioquia es que esa auditoría especial fue ordenada por el Contralor General de ese departamento cuatro años después y no hacía parte del plan de auditoría, ¿correcto? Sí, exactamente. Eso es una de las partes que puede sacar mano la defensa, como efectivamente lo está haciendo, diciendo, bueno, si se sigue unas normas en cuanto al control fiscal que tiene que ser del año inmediatamente anterior, ¿por qué se hizo algo extemporáneamente y por qué la ordenó especialmente uno de los contralores delegados de Antioquia que es ficha muy cercana a un contrincante político de Aníbal Gaviria? Ese es uno de los puntos que vale la pena tener en cuenta. Pero vea que le salió el tiro por la culata, Andrea, si se puede decir así, porque el señor Mauricio Restrepo, quien en su momento fue el secretario de infraestructura de la gobernación de Luis Alfredo Ramos, también denunció o fue quien denunció estas irregularidades y la supuesta configuración de un delito porque, según él, se desconoció el principio de planeación por no haberse realizado estudios previos a este otro sí. Pero él fue quien ejecutó ese otro sí, el que recibió los estudios, el que pactó los precios unitarios y las cantidades de las obras, el que supervisó la ejecución. Todo esto lo hizo argumentando que estaba partiendo el principio de la confianza y la buena fe, pero entonces esto es lo que tienen líos hoy también al exgobernador Luis Alfredo Ramos porque fue su secretario de infraestructura quien ejecutó y recibió los estudios y todo de este puente, de esta adición. La defensa de Aníbal Gaviria también se pregunta por qué solo hasta el año 2019, cuando ya no tenía ninguna responsabilidad al respecto, y además cuando Gaviria fue candidato o era candidato a la gobernación de Antioquia, pues fue cuando se evidenció la supuesta violación al principio de planeación y la configuración de este delito como algo penal. Pero este contrato, Andrea y Juan Pablo lo firmó Aníbal Gaviria, no lo firmó Aníbal Gaviria, y él está involucrado es por ser el ordenador del gasto de la gobernación. Como usted decía, hizo bien las cuentas, Juan Pablo pues terminó costando más de 60 mil millones de pesos y se cuestiona este otro sí porque es un puente que no hace parte de la obra principal. Está a 15 kilómetros, Juan Pablo, de la troncal de La Paz, y por ende no es claro si sí se debió hacer por medio de una licitación pública y abierta o si sí se podía hacer una simple adición, un simple otro sí. Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a volver con dos expertos con quienes vamos a analizar esta realidad. Si el gobernador podía o no podía hacer este otro sí, esta ampliación del contrato para el puente, o si lo que correspondía era hacer una licitación pública. Una pausa, sigue la W. Una de la tarde, dos minutos, estamos de regreso, numeral promesas incumplidas son, nos vamos con el análisis detrás de la historia del contrato que tiene en prisión domiciliaria el gobernador de Antioquia. Antes hubo un trino de Sergio Fajardo sobre el tema, ¿no, Paola? Sí, Juan Pablo, pues es que usted sabe también que en las últimas horas se conoció que la Fiscalía también llamó a investigar a Luis Alfredo Ramos y a Sergio Fajardo por su participación en este contrato, y pues ya explicamos por qué a Luis Alfredo Ramos, porque su secretario de Infraestructura fue quien ejecutó, recibió los estudios y diseños de este puente y estuvo a cargo de la licitación, y a Fajardo lo llamaban por haber sido el que liquidó este contrato, pues su gobernación. Sin embargo, él pone un documento en su cuenta de Twitter en el que asegura que la liquidación unilateral se hizo el 20 de diciembre del año 2011, esto fue antes de su posesión como gobernador. A él le tocó poner el edicto, así que nada que ver, según él, nada que ver con este contrato y asegura que la verdad siempre estará presente. Marcando distancia, entonces, de este escándalo. Juan David Duque es profesor de contratación pública en la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. Paola, buenas tardes. Un saludo especial para todos. Y también Camilo Rojas, abogado experto en contratación pública. Nos acompaña. Buenas tardes, abogado. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes, Andrea y Paula. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, arranco con el profesor Duque. Profesor Juan David, esto que hizo el exgobernador, bueno, el gobernador actual en este momento detenido y en su momento en su primera gobernación, Aníbal Gaviria, de hacer un otro sí, sumarle un contrato, un puente que no hace parte, digamos, clave de un proyecto vial, ¿se puede o no se puede para hacer esto? ¿Tocas ir a hacer una nueva licitación? Desde su perspectiva, ¿cuál es la realidad? Bueno, este es de los temas que se ven abocados todos los funcionarios públicos en su normal ejercicio profesional, poder verificar que las nuevas necesidades llevan a tomar una decisión de estas. Es muy fácil siempre juzgar desde la cima y eso es lo que se vuelve difícil y que sean los entes de control que nos den la salida. Pero sirve poder revisar lo que han realizado, lo que ha presentado la fiscalía para poder llegar a algunas conclusiones. Generalmente, lo que hace un proyecto es poder, un proyecto de obra pública vial, es comunicar del lugar A al lugar B. En este caso, dos municipios o una vía que tenía unos tramos. La adición y modificación que implica el mejor desarrollo de ese proyecto frente a situaciones que se presenten que sean no previstas, pueden llegar a adicionarse. Por ejemplo, que encontraron una roca que no pudieron llegar a cumplir con la expectativa de los precios inicialmente planteados. Se puede hacer que después se requiera poner mejores calidad en algunas zonas por los detalles que dan los estudios de suelos. Se puede llegar a hacer. Cuando hablamos de relación del objeto, en este caso que sigue siendo una obra, pero esa obra se ve reflejada en otro lugar al inicialmente planteada, podría llegar a romperse el principio de planeación. Es decir, que si estamos comunicando del punto A al punto B y vamos a incluir un puente que lleva al punto C, esa situación podría verse que viola el principio de planeación. Que llegue a ser planteada como un delito puede ser complejo. Que pueda tener responsabilidades disciplinarias, puede llegar a tener. Que puede existir responsabilidad fiscal, que le toque a la Contraloría a investigar y que busque los recursos sean recuperados para el Estado, también puede llegar a pasar. Esto tratando también de liberarlo de toda la presión política y toda la situación política, que de eso pues obviamente no me voy a referir. Sí, es precisamente lo que queremos hacer. Uno debería ser la situación de la violación al principio de planeación, porque si es una necesidad diferente, si se puede observar que la razón de hacer el puente era otro lugar al inicialmente planteado y planeado, esa nueva necesidad tendría que llevar a que se hiciera un nuevo proceso de selección y en ese caso una licitación pública. Otro punto que veo que también queda planteado por parte de Paola, que se hicieran también diseños. No sé si el contrato inicial planteaba también diseños. Lo que veo para los trocidos es que se incluyeron diseños y eso cambia también la naturaleza propia del contrato, porque era un contrato de obra y ahora estamos diseñando. El contrato inicial tenía diseño o si no, pues tocaría haberlo hecho en otro tipo de contrato, que creo yo que también sea uno de los reproches que hace la Fiscalía. Sí, no, el contrato inicial habla solo de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz y es tal cual como usted nos lo está explicando, doctor Duque, porque usted habla de un punto A a un punto B y aquí sí se le adicionó un punto C que era para conectar con el municipio del Bagre, construyendo un puente en la mitad y entonces en ese sentido y además con una obra que está a 15 kilómetros de la obra inicial, pues se podría decir entonces que no tiene nada que ver con la obra principal. Correcto, eso es lo que podría llegar a pasar, que se vio el principio de planeación, que el contrato pueda tener algún vicio, que pueda llegar a tener unas repercusiones disciplinarias, que llegue a lo penal, eso es lo que creo yo que le faltaría mucho peso para poder lograr, ya que ustedes evidenciaron que si hay posibilidad de que se cumpla con la expectativa del público, en este caso que las obras se realizaron de forma tardía, está bien, con algunos sobrecostos, que sería normal también el desarrollo de una obra que dura cinco años y este tipo de situaciones siempre llega el reproche posterior que puede llevar a algún tipo de responsabilidad. Pero, ¿por qué no penal si, por ejemplo, este caso le puede uno también recordar mucho el de la vía Ocaña-Gamarra, ese otro sí también que se firmó para la ruta del Sol 2 y que, pues, todos sabemos en qué terminó y además con procesos penales a incluso altos funcionarios del gobierno? Ese es un buen ejemplo, Paola, porque si nosotros vemos la variante de que se iba a hacer en la ruta del Sol 2 de Ocaña-Gamarra, viene incluido un tema de corrupción que en este caso no se ha presentado. En ese caso ya se había aceptado por parte de un viceministro que había recibido un pago por un pago de una empresa. Ya había un funcionario de esa empresa que había pagado una suma de dinero. Entonces, la causa y la razón de ser de esa variante vienen hechos de corrupción. Que en este caso, a pesar de que esté gente investigada de los contratistas, la familia Solarte en ese momento era un gran contratista del Estado y cumplieron la expectativa del contrato de forma correcta. Por eso, separando ese tema, si es una causa de corrupción, ya sería otra causa. Lo que lleva a la investigación es que sí se debió hacer un nuevo proceso con una licitación pública y que no se debió adicionar en esto. Ese es el reproche. Voy con Camilo Rojas, profesor Duque. Abogado Camilo Rojas, desde su perspectiva, ¿usted concuerda con lo que dice Juan David Duque y es que se debería haber hecho un nuevo contrato para hacer este puente en lugar de adicionar al contrato de la carretera que se estaba mejorando, que se estaba readecuando por la gobernación de Antioquia? Efectivamente, Juan Pablo, coincido con el doctor Juan David Duque. Aquí, digamos que el principio de planeación realmente se puede ver lesionado al momento de hacer una obra, de adicionar una actividad diferente a la obra, que era el objeto del contrato inicial y, por lo tanto, pues considero que sí estarían los elementos dados para poder, digamos, endilgar alguna serie de responsabilidad por parte, digamos, de quienes tenían la responsabilidad de la ejecución o del contrato como tal. Estaba viendo que adicional al reproche de si se hacía o no se hacía un contrato diferente, estaba relacionado también el hecho de una serie de anticipos que se pagaron y los argumentos de la defensa del exgobernador precisamente eran que él no tenía la responsabilidad porque se había delegado la ordenación del gasto en sus secretarios. Y, pues, también valga la pena decirlo que, pues, en Colombia la responsabilidad del ordenador del gasto no se elimina por la delegación. De hecho, en el derecho nosotros tenemos unas máximas y es la culpa invigilando o indirigiendo, es decir, la culpa por no vigilar o por no elegir bien a quien debe cumplir la función pública. Por lo tanto, considero que sí es válido pensar en que la imputación podría ser válida en el sentido de que podría haber una vulneración relacionada al principio de la contratación estatal de la planeación. La Fiscalía argumenta, además, la transparencia, la falta de... o la violación al principio de transparencia de la contratación estatal que, pues, también hará parte, obviamente, de esa investigación por parte de la Fiscalía. Doctor Camilo, ¿cómo se explica uno que en estos procesos se tenga que hacer una nueva licitación para una adición? ¿Por qué no, digamos, adicionar o dejar con el mismo contratista que ya viene adelantando la obra y que termine esta otra parte o se le adicione al contrato inicial? ¿Cómo se explica uno eso para entender un poco más el tema de la contratación en el país? Bueno, la contratación pública en Colombia tiene unas modalidades, están fijadas en la ley. El contrato de obra, como también lo explicaba muy bien el doctor Duque, el contrato de obra tiene unas implicaciones, características puntuales que la ley determina y que se deben seguir. Aquí está cuestionada una adición que se hace para construir un puente en otro sector distinto a ese punto A y B del que hablaba el doctor Duque. Y eso es lo que hace que no sea posible, entonces, bajo el mismo contrato de obra que inicialmente se suscribió, tener entonces ese contrato como excusa o como parámetro para construir una diferente. Entonces, digamos que los contratos en el Estado colombiano están totalmente arreglados. Tenemos la ley 80 como la ley estatutaria de la contratación estatal y una infinidad de leyes y decretos que la reglamentan. Y por esa razón, pues digamos que allí está establecida en la ley. ¿Cuáles son los contratos? El contrato de obra tiene unas características específicas y unas reglas especiales que se deben seguir. Mire, Camilo Rojas, usted dice que hay una infinidad de elementos muy importantes que dictamina la ley, pero de pronto eso sí es suficiente en un país como Colombia, donde cada rato vemos escándalos que porque se firmó un otro sí, que porque la licitación no estaba bien, que después las demandas de los contratistas, y esto parece un papeleo interminable de demandas, de contrademandas. ¿Estamos actualizados con lo que debería funcionar estratégicamente en la ley que da piso a todas estas problemáticas también de contratación pública? Quiero preguntarle a los dos invitados, empezando por Juan David Duque. Bien, ha cambiado mucho desde la firma del otro sí. Realmente después, ese año se firmó la ley 1150, empieza a regir tiempo después del siguiente año. Tuvimos una reforma muy importante que fue el Estatuto Anticorrupción que incluyó también nuevos principios, normas más reguladas. Hemos tenido una evolución importante en la solución de controversias con la activación y crecimiento de la justicia arbitral. Eso da una seguridad jurídica importante. Lo que tenemos que entrar a diferenciar siempre es que si hay un sobrecosto, no quiere decir que esto sea negativo. Entrar a pensar una obra que se va a ejecutar en ocho años, en diez años, en cinco años, y tener todo planeado se vuelve muy difícil. Por eso hemos aprendido y hoy el papel que juegan las grandes entidades como son el INVI, ASLAAN y el EDU en Medellín funcionan de muy buena manera y con muchísima capacidad técnica. Esto hace que hayamos madurado en gran medida y la justicia también y la ley cumple con esas expectativas. Si nosotros revisamos nuestras normas hoy, después del Estatuto Anticorrupción o con la última modificación que se hizo hace un año largo con la 1882, con la inclusión de los pliegos tipo, estamos en cumplimiento de muchísimos estándares a nivel mundial, poniendo que la norma sí cumple con esas expectativas. Esto también dependerá de tener funcionarios que hagan bien la tarea. No solo es responsabilidad de la norma, sino también entonces la posibilidad de contar con gente con capacidad técnica que pueda realizar mejor su trabajo. Y Camilo Rojas, ¿cuál es su opinión? ¿Es suficiente o hasta ahora los cambios que se han hecho en la legislación se van a ver reflejados más adelante en procesos futuros y no en el enredo, que parece a veces saturarnos en las noticias con tantos temas problemáticos en contratación pública? Bueno, claramente la normatividad hoy en Colombia es más que suficiente. En mi concepto, a veces es, o supera, digamos, los procesos y procedimientos y congestiona de alguna manera la administración pública en materia contractual. Son infinidad y infinidad de normas que si bien se complementan y se entrelazan una entre otras, pues digamos que nos dan a hoy la herramienta para que los recursos públicos sean ejecutados de manera adecuada, como está el Estatuto de Anticorrupción, que también, digamos, interfiere en toda la materia, obviamente, contractual, que de pronto habría la necesidad de mejorar o afinar algunos puntos, pero totalmente de acuerdo con el doctor Duque. Las herramientas están dadas. La ley está, digamos, totalmente clara frente a cuáles son las modalidades de contratación, los principios contractuales y la ejecución ya depende de la tarea y de la capacitación que se le da a los funcionarios públicos. En entidades públicas, uno lamentablemente a veces encuentra funcionarios que simplemente por la necesidad de tener un cupo más o una persona más en las oficinas de contratación son enviadas, pero a veces sin preocupación de esa persona o ese director de la entidad, de preocuparse si esa persona está realmente capacitada para poder ejercer esa actividad. Entonces, frente a la normatividad, considero que estaría, estamos en un estado en el cual es suficiente para poder atacar estos flagelos o estas inconsistencias que van en desmedio de los recursos públicos. Sí, doctor Duque, profesor Juan David Duque, volviendo al tema de este contrato específicamente, ya usted nos aclara perfectamente que sí hubo una violación al principio de planeación, pero más allá de eso, ¿por qué o qué tan válido es el argumento de que la Contraloría, por ejemplo, haya abierto la investigación cuatro años después de firmarse el contrato y más aún que la Fiscalía empiece esta investigación, los fiscales delegados ante la Corte en el año 2019? Es decir, 14 años después de firmarse el contrato y 12 años después de firmarse el otro sí. Bien, no habría ningún inconveniente mientras la capacidad de investigación no la pierda la Contraloría y esto es cinco años después, lo hacen dentro de ese término. Generalmente, lo que hace la Contraloría para conocer la información es verificar la contratación del año anterior, por eso se hacen las auditorías permanentes, pero pues nada le quita la oportunidad de ir a revisar. Lo mismo ocurriría con la Fiscalía que la prescripción sería más tiempo, 10 años, y en este caso la investigación también se inicia dentro de ese plazo y daría lugar para que puedan cumplir con las investigaciones necesarias. Decir que es muy tarde para hacerlo sería desconocer que el papel de la Contraloría y la Procuraduría y la Fiscalía como los entes de control y la contratación pública. Entonces, mientras estén dentro de esos plazos y no se exponga dentro del proceso que haya prescripción de las investigaciones, no habría ningún inconveniente. Sí, y al doctor Rojas quiero preguntarle sobre, como que nos complemente la respuesta que dio el doctor Duque sobre si hay un tema de violación al principio de planeación, pero no tiene alcance penal. ¿Por qué no tiene alcance penal? No, yo considero que si hay una violación al principio de planeación, puede haber cabida a una investigación de tipo penal. Yo creo que sí, digamos, las investigaciones de los entes de control son totalmente independientes, que una se puede derivar de la otra es válida, pero digamos que yo creo que sí podría haber en el evento en el que se determine que hubo una infracción o una violación y una observancia al principio de planeación en la contratación estatal, pues podría uno estar abocado a un, pues como lo ha dicho la Fiscalía o lo ha endilgado, como en una contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, que es un tipo penal que nada tiene que ver o nada incide en la investigación de tipo disciplinario o en la investigación de tipo fiscal que se adelante. Por lo tanto, considero que si se llega o pues se llega a determinar que efectivamente el principio de planeación fue inobservado en ese contrato en específico, pues habría lugar en mi concepto sí creo a una actuación de tipo penal por el incumplimiento o por la celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Eso queríamos hacer hoy en Sigue la W escuchar expertos en temas de contratación para no dejar esto en el escenario de lo político de la especulación, sino también a entrarnos en la realidad por la cual hoy Antioquia tiene a su gobernador electo en prisión domiciliaria. Profesor Juan David Duque, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde para usted. Muchas gracias, Juan Pablo. Y también al abogado Camilo Rojas, una feliz tarde, gracias por estar en Sigue la W. Juan Pablo, muchas gracias, Andrea y Paola, muchas gracias. Hacemos una pausa y al regresar vamos a conocer a un hombre bien particular, un alemán que para ayudar a los colombianos en problemas por el coronavirus, pues se dedicó a vender tragos de aguardiente. Eso sí, Andrea, los venden euros, ¿no? Pero claro, claro, y además está haciendo publicidad de nuestro país, así que muy interesante su historia. Eso será al regresar en Sigue la W.